¡Sabeis que España! ¡Solero! 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 Os decía que España es un país que se está exportando muchísimo en este momento. Muchos de vosotros diréis, bueno, ya era hora, pero la verdad es que nunca es tarde. Y ya son muchas las imágenes que existen de España, pero la primera que hubo, la más fuerte, no fue ni Madrid, no fue ni Barcelona, no fue ni Valencia, no fue ni Bilbao, no fue Vigo tampoco. Solamente una zona de España era para afuera, para el extranjero de España, y especialmente una ciudad. Y esa ciudad es... ¿Cuál? 1, 2, 3 ¡Selilla! ¡Selilla! 2, 3 ¡Selilla! 4, 3 2 1 2 3 3 5 ¡Gracias! 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 Y a la alba blanca le contaré lo que yo te amé Y a la alba blanca le contaré lo que yo te amé De oro y diamante te cubriré, me sedundiré Como a una reina te trataré y te adoraré ¡Vamos! 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 ¡Gracias!